Con la participación masiva de los vecinos de los diversos sectores del Tambo y la presencia del alcalde Aldrin Sárate Bernoy, se inauguró el día de hoy, lunes 20 de febrero, la tercera Feria Escolar Tambina 2017, en las instalaciones del Parque Andrés Avelino Cáceres de Orgaray, evento organizado por la Municipalidad Distrital de El Tambo a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Al dirigirse a todos los asistentes, el burgo maestro Tambino mencionó que esta importante actividad se convierte en una buena oportunidad para que los padres de familia de escasos recursos económicos puedan acceder a los diversos artículos escolares y a precios directamente de fábrica, y de paso contribuir al pequeño empresario de la región central del país. Ahora simplemente estamos perdiendo esa ruta, no confiamos en el producto peruano, no confiamos en nuestro artesano, en nuestro empresario industrial huancaíno y siempre pensamos que lo importado es mejor que el esfuerzo de nosotros. ¿Qué es lo que está faltando acá? Identidad. ¿Se encuentran productos a buen precio? Sí, podemos demostrar comparado a centros comerciales, que por estar en un buen, de repente en una buena vitrina, nos cargan dos soles más. La población entienda que esta feria, donde participan el verdadero pueblo, el verdadero microempresario, tenga que tener el respaldo de su gente. Esta invitación es a partir de la fecha hasta el día 30 de marzo, donde con mucho cariño y con mucha disposición vamos a tener la atención de más de 120 puestos comerciales. La inauguración estuvo matizada con una serie de sorpresas, entre ellos la venta de mil cuadernos a tan solo un sol, así como los sorteos que se realizaron de manera pública, donde cada asistente pudo llevarse productos y artículos escolares, entre ellos cuadernos, mochilas, zapatos, zapatillas, polos, entre otros. Ahí estamos viendo. ¡Bravo! Adentro de él tiene todos sus... Gracias. ¡Viene con su cuerpo! Muy bien. Gracias. Todo esto hecho por mano de Huancaina. Hecho Huancayo. ¿Ya? Muchas felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A fin! ¡A fin de la marca Huancaina! ¡Hecho acá! ¡En esa cierre! ¡Junto a todos para la marca! Muy bien. ¡Hecho aquí Huancayo! Por su parte, los integrantes de la nueva junta directiva de la Asociación de Fereantes, que lo preside el señor Fidel Almonacir Guadalupe, agradeció al burgo maestro de tambino, Aldrin Sala de Bernoy, por fortificar esta clase de actividades en favor de los miles de padres de familia que buscan el bienestar de sus hijos para forjarse en el futuro como grandes profesionales. ...sofrecidos a esta magna ceremonia para participar en esta Feria Escolar. Muy agradecido. Muchas gracias por los aplausos para el presidente de la Feria Escolar del TAMO 2017. Cabe mencionar que la tercera Feria Escolar TAMBINA 2017 se realizará del 20 de febrero al 3 de marzo del presente año. Están llevando toda la lista ya. ¿Están llevando toda la lista escolar? Ajá. ¿Qué tal los precios? ¿Cómo van los precios? ¿Son cómodos? Sí, están cómodos a ver que vengan la gente a pedir sus útiles. Agradecer al alcalde por el apoyo que nos está brindando para la realización de esta feria. Invito a todas las personas de acá del distrito del TAMBO, de lo que es la provincia de Huancayo, y alrededores que nos visiten acá a la Feria Escolar del TAMBO. ¡Suscríbete al canal!